Luego que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas calificara la extorsión y al sicariato como un tipo de terrorismo, salimos a las calles para recoger la opinión de los limeños, quienes respaldaron dicha afirmación. No, porque el terrorismo pienso que son una tira de enfermos que están siguiendo pensamientos caducados, que no son de la época, son fanáticos. En cambio los sicarios, en el peor de los casos, son niños que están siendo capturados por gente de mal vivir, delincuentes, que saben que las leyes de alguna manera protegen a los niños. Son cosas totalmente diferentes, pero que ambos son lacras de la sociedad que deben ser eliminados. Los dos son delitos fraglantes, pero cada uno tiene diferente procedencia, por decirlo así. No. ¿Por qué? Pues cosas muy diferentes, el sicariato es algo que no es político, el otro, el terrorismo, es otra cosa, y aunque ellos lo quieran llamar, pues es otra cosa, se están confundiendo, pero la esencia es otra cosa. Otro grupo de encuestados rechazaron esta definición, ya que consideran que ambos delitos tienen un origen totalmente distinto. Por supuesto, estoy de acuerdo, que va en cadena perpetua. ¿Por qué? Porque están extorsión, cobran cupos, ponen bombas en las casas. ¿Y eso qué significa? Antes el terrorismo hacía bombas, cochibombas, mochaban dinamitas, el terrorismo. Perfecto, yo estaría de acuerdo. Por supuesto que hay en cadena perpetua. Sicariato y los que echan bombas, extorsión. Definitivamente. Sí, por supuesto, me parece que sí. ¿Por qué? Es un maltrato, pues, a la persona, ¿no? Sí, podría ser llamado así. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque todo estaría naciendo a través de, ¿cómo decirlo, no? El accionar que ellos toman, ¿no? Claro, porque el terrorismo nace justamente a través de narcotraficantes, todas esas drogas, ¿no? Prácticamente, y al tener eso como una meta, entonces ya los sicarios empiezan a hacer extorsiones también. En su mayoría, los sicarios son adolescentes y jóvenes entre los 14 y 25 años, pueden matar hasta por 300 soles, a veces, a los menores ni siquiera les pagan, cometen el crimen, para demostrar que son valientes para luego ser incluidos dentro de una organización. Con respecto a la modificación de las condenas, para aquellas organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato, los ciudadanos exigieron penas más severas. Tomando el ejemplo de otros países más desarrollados, tenemos que imponer una pena más severa, como dice usted, pues, y para que no se repita esto, lo del pasado. Desde el primer momento que una persona ya mate, ya sea un menor de edad o una persona mayor, la aplicación de ley vendría a ser ya la cadena perpetua. ¿Por qué? Sale la persona de la cárcel y ya simplemente ya no, o sea, ya no tienes esa mentalidad de que me regeneré, sino que ya mate, ya viví, como es la experiencia, entonces voy, hago nuevamente lo mismo o voy a salir nuevamente lo mismo. Y todo ya se forma una cadena nuevamente y empieza justamente lo que estamos pasando ahora, pues, ¿no? Debería ser, debería ser, ¿ah? Y que no le den, pues, beneficios carcelarios, ¿no? Claro, que no le corten el tiempo. Como se sabe, en el 2013, los asesinatos por encargo registrados en Lima sumaron a 62 y en lo que va del año son más de 80, mientras que en el Callao la cifra se elevó a más de 50.